La casa de los famosos 4 Lupillo Rivera menciona que se siente triste y decepcionado de Ariadna y de Rome. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la habitación estaban Melaza y también Lupillo, hablando específicamente de lo que pasó en el posicionamiento. En donde, para Lupillo dice que de cierta manera se siente triste por Ariadna porque se ponga de esa manera. Mientras que Melaza comenta que ella simplemente está jugando demasiado el papel de víctima porque realmente tampoco nadie le hizo nada de gravedad. En todo caso deben entender que fue un triángulo amoroso o simplemente un triángulo en el que tal vez alguien quería algo con Ariadna, pero no pasó a mayores. Nadie la maltrató, nadie la golpeó ni nada por el estilo para que Ariadna se sienta de esa manera tan aludida. Por esa cuestión, Lupillo dice que no sabe exactamente qué es lo que está pasando con esta mujer porque le dijo a Melaza que así como es con Alana y también con Aleska, fue exactamente igual con Ariadna. Simplemente caballeroso. No sabe exactamente de qué tanto se queja esta mujer. Melaza comentó que no puede entender cómo Ariadna se la pasó llorando en toda la gala, pero cuando se enfrentó a Aleska, por ejemplo, comenzó a tirarle bastante fuerte. Cuando se enfrentó de alguna manera a Geraldine, no le salió tampoco ninguna lágrima. Entonces, ¿cómo era posible que en momentos en específico solamente se la pasara llorando y posteriormente sí tuviera la fuerza para gritar en toda la gala? Por otro lado, Rome comentó directamente con Melaza que él también retó directamente a Rome en el posicionamiento en donde le mostrara las evidencias de su abuso a Ariadna y que si no existían tales evidencias, que Rome en automático fuera eliminado o de lo contrario, si encontraban evidencias en ese momento, Lupillo salía por voluntad propia. Lupillo mencionó que en ese preciso instante fue cuando Rome se quedó callado. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.